bienvenidos a la cocina de rosario aquí voy a hacer un guiso muy sabroso muy fácil de hacer aquí tengo seis papas que ya pelé las voy a poner en el microondas a que se cozan un poquito que estén todavía duritas pero que no estén tan cocidas aquí tengo pimienta pimienta molida y tengo una cucharadita chiquita de mejorana que va muy bien con las papas aquí tengo este tres jitomates que voy a hacer un caldillo espeso y sazonado con el caldo de pollo de polvo y estas papas van a ser papas este empanizadas no empanizadas no este forradas de huevo bueno este luego les digo cómo hago mis papas aquí voy a cocer mis tres jitomates nada más que se me cozan un poquito que se ablanden que no están tan cocidos con un pedacito chiquito de cazaboya y un ajito y cuando ya muela el caldillo le voy a agregar la pimienta y este esta mejorana y el consomé de pollo y esto va a quedar en una salsa espesa aquí pues puse un poco de harina y le puse este sazonador para sazonarlo es este ajo molido con pimienta molida que es muy rica en el pollo pero las voy a sazonar la harina para que tenga su saborcito ya la voy a revolver aquí tengo yo las seis papas que cocí este a mí me gusta partirlas así a lo largo pero cuando las que estén un poco gorditas para que no se desbaraten cuando las papas están grandes las puede rebanar así en en rodajas pero estas papas no estaban tan grandes pero nada más les estoy enseñando este de qué manera lo puede hacer a lo largo de la papa o también en rebanadas como esto se le haga más más fácil aquí tengo dos huevos que voy a batir ahorita si necesita otro se lo voy a poner porque las voy a este a meter en la harina y luego después en el huevo para poderlas a freír y así ya voy a ponerse la sal al a la salsita que tengo ahí ya preparada mi salsita de jitomate ya está ya está este frita en poquita un poquito aceitito y así espesita porque aquí es donde voy a poner las papas esta ya está sazonada con los condimentos que le dije salió riquísima y este si me sobra un poquitito de harina de la misma que voy a empanizar estas papas se la voy a agregar aquí para que esté un poquito más espesita pero ya está espesita bueno ahorita voy a a sofreír mis mis papas ya están cocidas ya este nada más para que se coce el huevo y bueno este ahorita voy a empezar a hacerlas mire aquí tengo enharinada ya las las rodajas aquí ya las metí el huevo les voy a dar vuelta también con al tiempo de que las voy a poner en la lumbre para freírlas aquí ya las estoy friendo y miren aquí ya las tengo ya listas ya sea que las ponga en el caldillo adentro o ya sea que se sirvan las tortitas de papa y encima le ponga el caldillo de jitomate de cualquier manera este lo puede hacer como que le guste si se la va a comer inmediatamente pues está bien las puede dejar en el caldillo y luego ya se las sirve en el plato pero si si no las va si no se las va a comer y luego luego es mejor que las deje por separado y lo caliente por separado al servir para que no se remojen las tortitas y se le caiga el huevo pero es una comida muy fácil de hacer muy económica y muy rica para los amantes de las papas bueno aquí mi caldillo ya está hirviendo me sobró un poquito de harina de con la que empanice las las papas la puse en una en un vasito y le agregué agua y la batí bien batida con el tenedor y este y se le agregué para que el caldito esté bien espesito mire bien espesito así de que ya le voy a apagar ya está y acá también mis tortitas pues ya están mire este en este lado puse las que son a lo largo y allá las que son rodajas aquí todavía me quedaron estas que se las voy a agregar bueno me salieron muchas miren con seis papas y no eran eran papas medianas casi siempre que hago esta comida agarro de esas papas que están bien grandotas y hago las pajadas largas o también en rodajas y larguitas nomás que no están muy gordas cuando las vaya a coser cosas las pero que no estén tan cocidas que estén todavía un poquito que le falte tantito que se va a acabar de coser aquí y también sirve para cuando las va a cortar con el cuchillo no se le vayan a romper quedan bien bien es enteras duritas y dos huevos fueron suficientes para estas seis papas el este caldillo nada más jitomate ajo y este pimienta mejorana este seca también le puede poner orégano si no tiene esas dos hierbas aromáticas combinan muy bien con con las papas así como con otros vegetales me salió riquísimo el caldillo muy sabroso este ahorita lo vamos a acompañar con con estas tortitas de papas este muy sabrosas tenía mucho que no hace esta comida a veces tiene tantas comidas en la que uno hacía antes y de repente ya no las hace uno pero pero siempre se al tiempo se vuelve un acordar de esas recetas y bueno este ahora tenía muchas papas dijo pues qué hago con las papas entonces este ya las hago de una manera y otra y bueno esta esta es una receta que tenía de años desde que me vine de méxico tal vez pero aquí la seguía haciendo pero últimamente tenía muchos años que no lo hacía bueno es muy sabrosa haga la que le va a gustar y bueno ahorita la voy a acompañar voy a hacer un arrocito y la para acompañarla con el arroz y luego les presento el plato final bueno este ha sido el plato final de mis tortitas de papas hágalas les va a gustar también sabrosas para los amantes de las papas esta es otra manera de hacerlas con este arroz mire que sabrosos es un acompañamiento con este arroz y aquí tengo yo ya este esta guayaba que me voy a comer después de comer mi árbol ya empezó a madurar las guayabas y son unas guayabotas bien grandes mire que grandotas grandes grandes que están sabrosisima bueno haga este platillo muy sabroso muy económico muy fácil de hacer y bueno este ha sido mi el vídeo de hoy esto ha sido de mi cocina a su casa prepárenlo que le va a gustar si no se ha suscrito suscríbase y bueno nos miraremos en el siguiente vídeo adiós